Estos días he estado escuchando mucho a Taylor Swift Entonces por eso decidí hacer este video, este tag El Taylor Swift Book Tag Es una mezcla de varios tags de sus álbumes Como verán en el video no son todas las canciones, no son todos los álbumes de Taylor Porque, ajá, yo digamos que mi acercamiento a Taylor Swift ocurre desde 1989 Su álbum 1989 Este, ya de antes sí la ubicaba, sabía quién era Pero no escuchaba mucho su música, una que otra Como We Are Never Getting Back Together O Red O You Alone With Me Estas canciones de Taylor que existen, ajá Este, sí las ubicaba Pero no era muy fan, vaya Hasta que salió su álbum más pop de 1989 Me gustó, me encantó Y ya de ahí, pa'l real, de ahí en adelante Me han estado gustando los álbumes, la música que va lanzando la Taylor Entonces sí, en este tag de Taylor Swift van a ver canciones de sus álbumes Desde 1989 hasta Evermore, que es el más reciente Así que espero que les guste este tag y ya comencemos Solamente elegí tres canciones de cada álbum porque si no este tag iba a durar horas Y pues ajá, y pues sí, se me seca la boca de tanto hablar Que yo aquí feliz de hablar de Taylor Swift y de libros Pero sí, tampoco quiero pasarme mucho rato editando Entonces solamente tres, tres canciones de cada álbum Les voy a dejar aquí en la descripción del video los tags de donde saqué las consignas Para hacer la mezcla para este tag Entonces sí, ya, comencemos La primera canción consigna de 1989 es Style Es un clásico que amas Esta canción, la de Style, es de estas que La primera vez que la oí me gustó pero no me terminó de encantar Y era de las que incluso me brincaba cuando ponía el álbum Pero curiosamente ahora es una de las que más me gusta y que más escucho Entonces es raro como va cambiando mi gusto musical Sí, un clásico que ames Para hacer consigna yo elegí el libro Matador del Señor de Harper Lee Ese libro me llena mucho el corazón Es un libro muy bello Es un libro que he leído muy pocas veces He leído una o dos veces Y es muy especial para mí porque ese libro lo conocí gracias a otro libro Al libro de las ventajas del invisible Es uno de los libros que el profesor de literatura le pone de tarea de leer a Charlie Entonces por eso me di la curiosidad de leerlo, de acercarme a ese libro Y sí, es muy bello y se lo recomiendo La siguiente es Out of the Woods Que es un libro en el que las cosas no son lo que parecen Y simplemente y llanamente voy a decir que el libro que elegí para esa consigna es Éramos mentirosos de E. Lockhart Y ya Y la tercera canción de 1989 es All you had to do was stay Un libro que esperabas con ansias y terminó decepcionándote Yo no soy mucho de esperar novedades editoriales O novedades de algún autor Pero generalmente cuando estoy ansioso por un libro Pues es de un autor que me gusta O de una saga de libros que me gustan Y generalmente no me terminan decepcionando Es raro cuando me pasa eso De hecho, no me ha pasado Pero un libro que lo vi en la librería Y que me llamó la atención Y que dije, wow, se ve impactante Se ve impresionante por la portada Ya lo quiero leer Y que fue una decepción total Fue el libro Cuyo o Cujo de Stephen King Y creo que ya les he hablado De esa experiencia decepcionante en mi camino a lector Pero ajá, ese fue un libro que Al verlo me generé ansias, expectativas Y resultó que no estaba tan padre la historia Probablemente no era el tiempo Correcto para que yo lo leyera Pero sí, no lo volvería a leer La verdad Porque que bueno Ahora pasamos a, creo que Uno de mis álbumes favoritos Y no es que el más favorito Mi favorito De Taylor Que es Reputation La primer consigna es Delicate Wow Esa canción Yo Soy fan Soy fan Me encanta esa canción Se me hace muy bella Es de las que más escucho de la Taylor En general Y del álbum Reputation Y sí Me encanta Me encanta Y la consigna dice Un libro del cual no quieres hablar mucho Este, sí Creo que justo No he hablado mucho aquí de este libro Pero sí lo he mencionado En los mejores libros que leí de 2018 Ajá Fue el mejor libro que leí en 2018 Y desde entonces Me cuesta trabajo dejar ir ese libro Porque me gustó demasiado Lo he leído solamente dos veces Y es un libro que me gusta mucho Pero del cual no he hablado aquí Por varias razones Pero sí El libro es Call Me By Your Name O Llámame Por Tu Nombre De Andrea Seaman Este, sí Para mí El intentar hacer un video Hablándoles de ese libro Sería Muy Muy agotador Mental Emocionalmente Hablando Porque Es de esos Libros Que te topas En tu camino En tu vida lectora Y que te impactan Y te llenan Y te conectas Con los personajes Con la trama Con la historia Con lo que tú quieras Tan Profundamente Que Te cuesta Trabajo Hallar las palabras Correctas Y transmitir Y dar a entender Justamente Lo que ese libro Te provocó Lo que sentiste Entonces Hacer todo ese Proceso de Procesar la lectura De procesar los sentimientos Que me generó esa lectura Y luego Tratar de explicarlos Es algo que me abruma Y prefiero Y prefiero Guardarme para mí Esa lectura Esas emociones Eso que me generó Prefiero quedármelo Para mí Y por eso No hablo De ese libro Pero sepan Que es Uno de mis Libros Favoritos Y que más Me gustan En la vida Entonces sí Ahí está La siguiente canción Es Look what you make me do También es Una de mis Canciones favoritas Creo que cuando Se estrenó El lyric video Y el video Y todo este show Este Fue muy impactante Y muy fuerte Por toda esta situación Entre Ajá Entre la Taylor Y el Kanye West Y de Todo este drama En el que se vio En vuelta la Taylor Y como tiraba Indirectas Y pistas Y indirectas Muy directas Y ajá Me voló la cabeza Esa era musical De la Taylor Por Por cómo transformó Todo este shade Que le tiraron En algo Genial Artístico Y muy elegantemente Les regresó El golpe Sí Para esta canción Es un libro Que marcó Un cambio En tu actitud Y tuve que pensarle Muy bien Para esa consigna Porque Son pocos O son raros O Es raro Cuando me doy cuenta Que mi actitud Cambia Respecto a algo Después de leer un libro Pero No sé O sea No me había puesto a pensar En eso En cómo Un libro me puede Cambiar mi actitud Hacia algo O en algo Sé que me cambian Y me Transforman Y no soy la misma persona Después de leer Un libro Porque algo Me han de dejar Pero sí Creo que es el libro Que yo noté Que cambió Que hubo un cambio En mi actitud Es el libro Mi hijo precioso De David Sheff Ya les hablé de ese libro Tienen un video aquí en el canal Se los dejo Aquí O aquí 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 arriba Sí Creo que aquí Se los dejo aquí Por si quieren Echarle un vistazo A ese video Donde les hablo Más largo y extendido En resumen El libro Trata De cómo David Sheff El autor Vivió Padeció Sufrió La adicción A las drogas De su hijo Nick De cómo Lo afectaban A él Entonces tenemos Este punto de vista Desde el padre Que se preocupa Por el hijo Y que vive Este proceso Esta enfermedad Esta situación Y que Es muy doloroso Y muy difícil Y el que te expongan A ti Como hijo La paternidad O el criar hijos Desde este punto de vista Y en esta situación Tan Particular Y tan difícil Te hace Reflexionar Y pensar En Tus propios padres Y en cómo los percibes Y cómo lo ves Fue muy fuerte Esa lectura Es muy Muy impactante Y sí Definitivamente Sí siento que Que ahora veo Con Otra perspectiva A mis padres Al Ver Esta historia De este padre De familia De cómo Él Expone Lo que fue para El criar A su hijo Con esta situación Y Pues ahora Imagínense Si Criar A un hijo Sin adicciones O sin algún Detalle Alguna situación Complicada Es complicado Pues ahora Agregarle esto De una adicción O una enfermedad Tan grave Es Es muy fuerte La siguiente La siguiente canción Consigna Es una de mis favoritas Es una de las canciones Que más Más me gustan De Taylor También En general Y de Reputation Es Gorgeous Y es un libro Muy lindo Hermoso Bello Precioso Yo aquí Lo tomé De dos formas Una Que sea Un libro bello Por lo que contiene Por lo que dice Por lo que transmite O lo que me hizo sentir Y la otra Pues un libro Bello Físicamente hablando Portada Edición Bonita Preciosa Entonces Creo que En cuanto a Contenido Un libro Bello Es El Silmarillion De J.R.R. Tolkien J.R.R. Tolkien Sí El Silmarillion De Tolkien Ese libro Me parece La cosa más Bella Preciosa Hermosa Genial Fantástica Que he leído Es Uno de los libros Más Densos Pero también Más Bonitos Con los que me he topado Porque Sientes más viva Esta Tierra Media Este mundo fantástico Que se creó Tolkien Con todas estas historias Y toda esta narrativa Y toda esta Mitología Religión Construcción De mundo Que hay Y que hizo Tolkien Me parece Espectacular O sea Guau Sí Genial Y en cuanto a Una edición Bonita Bella Preciosa No tengo Muchos Libros De ediciones Súper Ultra Mega De lujo O muy Raras O edición Coleccionista Así que Podría elegir Cualquier libro De prestadura Que podría tener Porque creo que Es lo más Digamos Edición especial Lo Lujosa Que podría llegar A tener En alguna En alguna edición De un libro Aquí en mis Estanterías Pero Creo que Me decidí Por estos libros De aquí Ya les mostré El volumen 1 De esta antología De Grimorio De Destiny Este es el volumen 2 Sí Ya viéndolo Y pensándolo bien Creo que Esas son ediciones Muy Muy bellas Esto es Como imitación Bien Entonces es Suave al tacto Esto es En relieve Y con esto Doradito y brillante Y aquí atrás También tiene Esa cosita Dorada Y viene con Ilustraciones Muy Muy geniales Que Que hacen Más bello Al libro Viene con Ilustraciones A lo largo De todo el libro Ay ¿Qué es eso? Entonces Ya pensándolo bien Sí Es una edición Pues bonita Es un libro Bonito Porque creo que Es justamente Como para Coleccionistas Para fans Del videojuego De la saga Entonces sí Ahí lo tienen Esos serían Esos serían Los dos libros Bellos Gorgeous Y ahora pasamos A también Uno de mis álbumes Favoritos de Taylor Que es Lover La primera canción Consigna para Lover Es Miss Americana And The Heartbreak Prince Esa canción También en cuanto La escuché Me gustó mucho Y sentí que era Una de las más Diferentes del álbum Justo por este tono Medio político Que tiene la canción Pero sí Fue de las primeras Que me gustó En el álbum Entonces me encantó Y la consigna Es tu romance Prohibido Favorito No suelo leer Mucho en el género Del romance Y dentro de lo Que he leído No me he topado Con algún romance Prohibido Que me llamara la atención Pero Bueno Creo que Uno de mis Clásicos No sé si decirlo Románticos O de romance Favoritos No sé si es de romance Pero uno de mis clásicos Favoritos Que he leído Es el Gran Gatsby Y justamente Ahí tenemos Este amor Prohibido Este romance Prohibido Entre Gatsby Es justamente De lo que trata El Gran Gatsby De este Personaje Misterioso Intentando Reconquistar O reencontrarse Con su Amor de su juventud Pero ahora Ella está Casada Y tiene una hija Y pues ya Tiene su familia Y hizo su vida Y es Doloroso Es doloroso Ver A Jaime Lo que termina Y Y sí Es Devastador Y yo siento Que Que Getaway Car Es como Si hubieran hecho canción El Gran Gatsby Sí Ya Pero sí Creo que ese sería Ese romance Prohibido Que más me Me gustó Y más me Me ha llamado Y más me ha marcado Porque Pues Sí Es Algo muy Realista Podría decirse El cómo termina Pero bueno Este Se los recomiendo Para que lo lean Todas estas son Recomendaciones Ajá Pero sí Ese está muy Muy bueno La siguiente También es una de mis Canciones favoritas Es London Boy También fue de las Primeritas que escuché Y que me encantó Y como consigna Es personaje británico Favorito Para esa consigna Elegí a Ian Frey Uno de los personajes Protagonistas De la novela La Santa del Diablo Que está por aquí De Oscar de Muriel Fue 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 toda una revelación Esa novela Fue una lectura Muy agradable Muy genial Muy entretenida Sí Me parece genial Como Para ser la primera novela De alguien Está muy bien hecha Con personajes Muy bien construidos Con una trama Ajá Que te mantiene Al tanto Te mantiene Pendiente Y me parece genial Cómo se retrata La vida de los Ingleses De Inglaterra Del UK Y de los Escoceses Sí Y los Escoceses Si no me recuerdo Creo que es Este MacGrey Es Escocese Sí Escocia Inglaterra Bueno Sí El punto es que Te retrata muy bien El perfil Vaya De lo que es Un inglés Y si me lo imagino A este Ian tomando Su té Con el mímique Arriba Claro que sí Muy elegantemente Y Y sí Es que Sí Es Sí Es muy Londinense Ian Frey Entonces Ahí lo tienen La siguiente Canción Consigna Es Una de las que Más he escuchado Recientemente De primer momento Cuando escuché Por primera vez El álbum Lover No me Súper encantó Me gustó Pero Tampoco era Como que De mis favoritos Y ahora Me encanta Y no puedo Dejar de escucharla Y es Daylight Y la consigna Es un libro En el que No pudiste Dejar de pensar A partir Desde que Lo terminaste De leer Todo el año Pasado Todo el 2020 Les estuve Hable y hable De un libro Del cual Espero no haberlos Ablumado Y espero Que más bien Se hayan Animado A acercarse A él Y a leerlo Les estoy hablando De Muerte El San Jerónimo También De Oscar Muriel Qué les puedo decir Me encantó Esa novela Me encantó Esa historia Sí Fue De mis lecturas Favoritas Del 2020 Es que no la supero Perdón No la supero Me encanta Demasiado Me Me emocionó Mucho Esa lectura Me atrapó Me hechizó Me transporté A otra época Con ese libro A esa historia En ese ambiente De ese México Colonial Con Alina Maté Sor Juana Resolviendo Los misterios De San Jerónimo Fue genial Fue genial Y ya muero Por leer La tercera parte Que aún no sé Cuando vaya a salir Pero ajá Espero que salga Este año Por ahora En mis objetivos Lectores Está leer La fiebre de la sangre Y la tercera parte De Freddie MacGrey Que es la máscara De los espectros En lo que sale La tercera parte De muerte De San Jerónimo Y sí Lean Lean Oscar de Muriel Amigos Leanlo Sí Se me está durmiendo La pierna Ahora pasamos A uno de los álbumes Más recientes De la Taylor Que sacó el año pasado En plena pandemia Claro que sí Es Folklore Ese álbum Fue toda una sorpresa Cuando salió Y cuando lo escuché Porque dije Ok Es un álbum Muy folclórico Muy del género folk Y también un poco Country Por Ajá Por el El origen de la Taylor Sus raíces Country No me súper encantó La primera vez que lo oí Para ser honesto Fueron pocas Las canciones Con las que Conecté Y que me gustaron Pero es un álbum Que con el tiempo No he parado de oír Y que me encantan Las historias que te cuenta Taylor en sus canciones En estos Dos álbumes Más recientes De ella Y La primera canción Consigna Que tenemos para Folklore Es un libro que te hace sentir feliz Y triste al mismo tiempo Fue complicado Hallar un libro Que pudiera Encajar en esa consigna Pero después de pensármelo muy bien Creo que ese libro es Harry Potter y la piedra filosofal El primer libro De la saga de Harry Potter Ese libro lo leí O lo empecé a leer Justamente hace un año En junio del 2020 Con la lectura conjunta Que organizaron Lynn y Chris Sí De no haber sido por ellas Creo que Me habría tardado un poco más En acercarme a Harry Potter Entonces les agradezco A ellas dos Que me hayan acercado Esta genial Genial Y bellísima saga Que me encantó Me volví fan Fan, fan, fan Y justamente Lo que siempre comentaba En los en vivos O en las Discusiones de la lectura Es que para mí El libro que más nostalgia Me transmitió Y creo que la nostalgia Es un sentimiento justo Que se ubica en medio De la tristeza y la felicidad Fue ese libro el primero Porque de una manera Muy extraña Siento que no fue Ni yo de 25 años El que leyó Ese libro Sino el tabo De 10, 11, 12 años Entonces fue algo Muy extraño Muy curioso Y que Ajá Me llenó el corazón De muchas maneras Es Es un libro precioso El primer libro Es lleno de inocencia Y de amistad Y de Descubrir la magia Y sí Es Es muy hogareño Ese libro es muy hogareño Te llena Mucho el corazón Y me encanta Me encanta Ese primer libro Y sí Harry Potter Por siempre La siguiente canción Es Mirrorball Que es un libro Que sientes Que fue escrito Especialmente Para ti Esa canción Fue una de las pocas Que la primera vez Que la escuché Me gustó Y sí Es una canción Muy curiosa De cómo Buscamos llamar La atención De los demás Y también De cómo Los artistas Debido a lo de Ajá La pandemia Tuvieron que idear Formas de cómo Seguir Llamando la atención Del público Porque ya no había Conciertos Ni giras Ni promoción De nada Entonces Es curioso Ajá Y para esa consigna Elegí el libro La lógica inexplicable De mi vida De Benjamin Alire Sainz Es el autor De Aristóteles y Dante Descubren los secretos Del universo Y sí Creo que Justo por el momento En el que yo Me encontraba Creo que fue como En el 2017 Que leí ese libro Este Conecté mucho Con la historia Con los personajes Con Con el libro En general Entonces Hubo momentos En los que Me encontré Ahí reflejado En las páginas Del libro Y fue muy Muy llegadora Esa lectura Me hizo llorar mucho Pero Pero sí Es muy bello No lo No lo he retomado Justo por Por miedo A que Ya no conecte De la misma manera En que lo hice En aquel tiempo Entonces Creo que prefiero Dejarlo Ahí En su lugar Que ocupa En mi corazón Pero sí Me gustó mucho La siguiente canción Esa Fue De las Poquititas Canciones Que me súper Encantaron Cuando las escuché La primera vez Y es la de August Esa canción es Bellísima Es preciosa Es todo lo que está bien En este mundo Y todo lo que necesitaba Para ser salvado De la pandemia Y La consigna es Libro que te transportó Al verano Mientras lo leías Aquí voy a repetir Del libro Pero no me importa Y ese es Llámame por tu nombre De Andrea Simani Así es Es un libro Ambientado en el verano En Italia ¿Qué les puedo decir? Por la manera De escribir Del autor Pues sí Me sumergí Me transporté A Italia A ese verano Lo cual me parece genial Y siento que Han sido pocos Los libros Que realmente Me transportan Y en los cuales Me sumerjo En el ambiente O en la ambientación O en el lugar Donde se desarrollan Pero cuando eso ocurre Es magia pura Para mí Entonces sí Creo que Esa es una de las razones Por las cuales No superé ese libro Y tampoco lo quiero dejar ir Y tampoco quiero hablar de él Porque Ajá Te transporta Y ya casi para terminar Ya pasamos al Album Evermore Que es el más reciente De la Taylor Este sí Son más poquitas Las canciones Que Me Me gustan No lo escucho Todo No me gustan todas Aún no No termina De De encantarme Pero sí hay varias Que Que me gustan De este álbum Una de ellas Es Gold Rush Y es un libro Con un amor No correspondido Eh Sí Como ya les dije No suelo leer mucho romance O libros románticos Ajá Entonces me puse A pensar Y decir Darle Digamos Un giro A la consigna Entonces El libro que elegí Es Frankenstein De Mary Shelley El amor No correspondido Aquí sería El de El creador Con su creación Ya que Este Frankenstein Victor Frankenstein Si no me recuerdo Que es el nombre Del científico Que hace A su monstruo Este Lo ve Lo ve Y siente Rechazo Aversión Asco Terror De lo que hizo Entonces Pues ya que Hizo Su creación La rechaza La aleja La abandona Y el pobre Monstruo De Frankenstein Pues crece Con ese trauma Queda con ese trauma De que su creador Lo rechaza Y pues Sí Es un amor No correspondido Ya que Este Esta criatura Pues Siente Digamos Esa admiración Primitiva De la creación Hacia su creador Pero al ver Que es rechazado Repudiado Por él Pues Sí Eso se transforma En En una emoción Muy negativa Entonces Hay mucha Hay mucha venganza En esta historia Mucho drama Entonces Se la recomiendo También Y sí Ahí tienen El libro Para esa consigna La siguiente Es una Que yo considero Que Que debería hacerse Una novela Un libro completo Es Nobody No Crime También es una De las que Más me gustó En cuanto la escuché Y la consigna Es un libro Con un asesinato Por resolverse Sí Miren Ya para que Les digo Que Que me disculpen Que me perdonen Pero ajá No es que yo lo busque Ajá Pero al parecer Siempre Ocurre esto Y Y me las ingenio Para mencionar Su nombre Más de una vez En algún video El libro Es La sonata del diablo De Oscar de Muriel Y sí En este libro Tenemos Un crimen Bueno no Uno Varios Varios crímenes Por resolverse A partir de que Un violinista Es asesinado En su estudio La puerta Está cerrada Por adentro Nadie supo Cómo fue asesinado Si estaba cerrado Por adentro No hay huellas No hay rastro Del asesino Y pues le toca A los inspectores Ian Ian Frey Y Adolfus McRae Adolfus Rodolfus Adolfus Bueno A Frey y McRae Les toca resolver Estos crímenes Que se desarrollan Alrededor de esta leyenda Este mito De la maldición Que surge De un violín Como embrujado Maldito Y que También existe Una sonata Creada por el diablo Para No sé Invocarlo Crear la locura En la gente Y que los haga Cometer cosas terribles Sí Es muy interesante Es muy genial Esa historia Entonces Yo les recomiendo Que la lean Espero hablarles Más a fondo O exclusivamente En un video De ese libro Y ya para terminar La última canción Consigna Es Willow Que es un libro Con un elemento Mágico O un libro Que te hechizó Te atrapó Yo me voy más Por esta segunda parte De un libro Que me atrapó Que me he hechizado Y va a ser El libro De Margaret Adolf El cuento De la criada Ese Es el libro Es el libro Me encantó Me atrapó Me hechizó Por Más que nada Por la forma En que está escrito Y por el personaje De De Fred Creo que es uno De los narradores Más Bellos Que me he topado En mi camino lector Me gusta mucho Como te cuenta Su historia De Fred Así de simple Parece que estás Frente a ella En una fogata Y ella te está contando Todo esto que vivió El cómo se sentía Y eso Me gusta mucho En un narrador Cuando me encuentro Con un narrador Así De bueno Para transmitirte Y contarte su historia Me gusta mucho Entonces fue Justamente por esto Que ese libro Me atrapó Me hechizo Y ahí lo tienen amigos Ya llegamos al final De este tag De este video Yo espero Que les haya gustado Que no haya sido Muy largo Déjame saber En los comentarios Qué libros Pondrías tú En estas consignas O bien Si quieres hacer El tag completo De cada álbum Pues te lo dejaré Aquí en la descripción Y No sé Todos ustedes Que llegaron hasta aquí Al final del video Quedan taggeados Para hacer este Este tag Ya sea con Con la mezcla De canciones Que a ustedes les gusten O de algún álbum En particular De la Taylor Pues háganlo Y compartanmelo ¿Sí? Y ya Nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!